Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en CubotMax 3. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y más abajo abrimos la última pestaña de aquí, Sistema, y luego pulsamos aquí la penúltima opción Información del teléfono y aquí buscamos esta información aquí, Número de compilación, en este caso es la última de la lista, y la pulsamos ahora varias veces hasta que aparezca esta información. Y ahora salimos de aquí para ver las opciones para desarrolladores, pulsamos atrás una vez, estamos en Ajustes del sistema y las opciones para desarrolladores se encuentran ahora aquí. Aquí puedes verlas todas, son, bueno, muchas, y desde aquí también podemos desactivarlas, así. Muchos quieres probar el video, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.